Hola amigos de Récord, soy Aldonza. El día de hoy vamos a aumentar el nivel de lo que hemos estado haciendo en semanas previas. Vamos a hacer un método de entrenamiento que se llama Tabata. Este entrenamiento va a ser intenso porque ya estamos en el nivel 3. Entonces vas a hacer un ejercicio durante 20 segundos y lo vas a hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles. Entonces vamos a hacer cardio. Cardio del día de hoy vamos a hacer el primer ejercicio que va a ser rodillas altas al pecho y vas a alternarlas. Acuérdate que va a ser durante 20 segundos la mayor cantidad posible de repeticiones. Pero es importante que antes de que incrementes la velocidad, lo hagas el movimiento lo mejor posible. Para empezar vas a colocarte con pies firmes en el piso. Vas a tratar de que todo tu peso esté sobre los pies, hombros adelante, abajo y atrás. Esta va a ser la posición inicial. Primer ejercicio, rodillas al pecho. Empiezas. Después vas a tener una recuperación súper rápida de 10 segundos. Y el segundo ejercicio va a ser un salto con rodillas arriba y vas a tratar de tocar tus manos con las rodillas. Y también es lo más rápido posible que puedas. Entonces empieza el movimiento ahí. Estos dos ejercicios que acabamos de hacer, los vas a hacer tres veces más. Es decir, vas a hacer cuatro series. Terminaste las cuatro series de los dos ejercicios. Vas a hacer otros dos ejercicios nuevos. Vas a llevar rodillas al pecho como hiciste en el primero. Solo que ahora llevas tus codos con la rodilla contraria. El abdomen vas a hacer una torsión para trabajar oblicuos. Que es la parte de los lados del abdomen. Entonces se vería así. 10 segundos de recuperación. Siguiente ejercicio, vas a hacer rodillas ambas con salto, pero ahora sí vas a llegar al pecho. Y se vería así. Terminaste la primera vuelta de estos dos ejercicios más. Haces tres series más porque son en total cuatro series. Y terminaste. Terminamos el entrenamiento Tabata. Recuerda que este entrenamiento lo puedes sumar con los otros entrenamientos que hemos visto de cardio para hacerlo todavía más intenso. Terminamos el entrenamiento por el día de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle like al video y de compartirlo. Si quieres ver videos relacionados con este, puedes darle click en el link que aparece. Nos vemos la semana que entra con otro video de entrenamiento. Hasta luego.